Ya tenemos todo listo, alcaldesa. ¿Podemos encender la fogata? Veamos qué dice mi aplicación en el teléfono sobre acampar. Antes de encender la fogata, hay que quitar todas las hojas y las ramas que puedan quemarse con las chispas. Pinzas. Ramas despejadas. Hojas despejadas. Buen trabajo. Ahora hay que hacer un círculo con rocas y un poco de tierra. Entendido. Buen trabajo, cachorros. ¡Hey! Esa roca es una tortuga. Y por eso ganaste la insignia por identificar a un animal. ¡Súper! Ahora hay que buscar grandes trozos de madera para poder encender el fuego. Es como jugar a las atrapadas, pero nadie lanza la rama. Buen trabajo, Rocky. Acabas de ganar la insignia por recolectar leña. Y este balde con arena es por si tenemos que apagar la fogata. Muy bien. Tenemos casi todo listo, excepto... ¡Las ramas para malvaviscos! ¡Ah! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja! Y la clave es encontrar la rama perfecta. ¡Sí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh! Muy delgada. ¡Muy corta! ¿Cachileta? ¡Cachileta! ¡No tienes por qué asustarte! ¡Esto es un desastre! ¡Rocky! ¡Sky! ¡Es cachileta! ¡Se cayó en esa grieta! ¡Pinzas! Lo siento. No puedo alcanzarla. Volaría hasta ella. Pero es muy angosto para mis alas. Solo queda una cosa por hacer. Hola. Habla Ryder. ¡Esto es terrible, Ryder! ¡Ayúdanos! Hola, alcaldesa Woodway. ¿Qué sucedió? ¡Cachileta cayó en una grieta y está oscureciendo! ¡La ayudaremos! ¡No hay trabajo difícil para un PAW Patrol! ¡Cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Ryder nos necesita! ¡Espérenme! Estoy bien. ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Acabo de recibir una llamada de la alcaldesa y los demás. ¿Sky se encuentra bien? Eh, digo, ¿todos se encuentran bien? Los cachorros están bien. Pero Gallileta cayó en una grieta y no puede salir. Está muy lejos. Rocky no puede alcanzarla, por lo que tendremos que ayudarles a salir. Chase, con tu grúa sacaremos a Gallileta. ¡Chase se hará cargo! Rubble, con tu excavadora sacaremos las rocas del borde. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Paw Patrol! ¡Vamos! 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 ¡Chase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!